Genios de todo el mundo se reúnen en un congreso sobre física teórica celebrado en Alemania. Los físicos teóricos intentan descifrar el universo solamente con fórmulas matemáticas. Ahora se enfrentan a la última gran pregunta que le queda a la raza humana. ¿Cómo comenzó el universo? Parece una pregunta desalentadora, pero en realidad los físicos ya saben dónde yace la respuesta. Son los lugares en los que nuestras ideas de espacio y tiempo se vienen abajo. La ciencia, por lo tanto, no sería capaz de determinar cómo comenzó el universo. Los lugares a los que se refiere Hawking son los agujeros negros que engullen todo con su enorme gravedad. Ni siquiera la luz puede escapar de su profunda oscuridad, pero si su centro pudiera expresarse con una fórmula matemática, por fin se explicaría todo el universo. Esta sería la fórmula definitiva. Sin embargo, en la búsqueda de esta fórmula, los físicos se han topado con inimaginables obstáculos. Cayeron rayos y truenos y él dijo algo así como, eso debe de ser Dios. Nos estamos acercando demasiado a la respuesta y Dios está furioso con nosotros. ¿Puede la humanidad explicar la creación del universo? Armados solo con fórmulas, los físicos se han propuesto siempre metas muy ambiciosas. Esta es la historia de unos brillantes físicos y sus caminos recorridos a lo largo de un siglo. La fórmula definitiva. ¿Cómo nació el universo? Entre las montañas de Colorado, Estados Unidos, se encuentra un centro que sirve de inspiración a físicos del mundo entero y donde se reúnen todos los años. El Centro Aspen de Física ha sido testigo de muchos descubrimientos importantes. Demos la bienvenida a John Swarth. En 2012, para celebrar el quincuagésimo aniversario del centro, un distinguido físico fue invitado a pronunciar unas palabras. John Swarth es uno de los físicos que más cerca ha estado de descubrir la teoría definitiva. Nos topamos con un prometedor enfoque para llevar a cabo la idea de Einstein de una teoría unificada. Ya teníamos una teoría única sin ninguna arbitrariedad que se suponía que describía todas las fuerzas de la naturaleza. Swarth ideó una nueva teoría llamada teoría de supercuerdas. Describía un mundo impensable anteriormente de partículas elementales revoloteando como cuerdas temblorosas. Pero hablaremos de ello más adelante. Antes, echemos un vistazo al lugar que animó a Swarth a emprender su viaje en busca de la fórmula definitiva. Este observatorio está en lo alto de una montaña a las afueras de Los Ángeles. Es un lugar de gran importancia histórica que un día fue visitado por cierto físico. Esta es una fotografía de Einstein aquí arriba. Aquí se llevó a cabo un descubrimiento que revolucionaría el mundo de la física teórica. El universo se expande. Este fue un importante descubrimiento. Desde el Big Bang, hace 13.700 millones de años, nuestro universo se expande a partir de un solo punto. Los físicos han sido capaces de usar fórmulas para explicar todo lo que ocurrió en el mundo desde el segundo 10 elevado a la potencia menos 43 después del Big Bang. En otras palabras, el momento en sí en el que nació el universo continúa siendo un misterio. La fórmula definitiva desentrañaría los secretos del inicio del universo y explicaría todo lo que existe. Fue un brillante físico quien abrió este camino épico. Albert Einstein es una figura legendaria para la física del siglo XX. Se ganó un merecido lugar en la historia con su teoría de la relatividad general. En una era sin ordenadores gigantes, logró demostrar con precisión los movimientos del universo más distante. Había muchas esperanzas de que resolviera por fin el misterio del origen del universo. Esta es la fórmula de la teoría de la relatividad general. Puede parecer complicada, pero su significado es sorprendentemente sencillo. La parte izquierda de la fórmula representa la curvatura del espacio. La derecha contiene símbolos que representan masa y energía. En otras palabras, la fórmula explica que donde hay masa o energía hay una distorsión del espacio. Pero aún resulta un poco difícil imaginarlo. Hagamos un modelo sencillo de la teoría de la gravedad de Einstein usando objetos cotidianos. Nos explica el concepto Josef Polchinski, uno de los físicos que tratan de encontrar la fórmula definitiva. Necesitamos una tela que será el espacio. Ya tenemos un buen modelo para reproducir el efecto. Supongamos que esto es el espacio, no hay materia y como podemos ver es totalmente plano. Pero ahora supongamos que hay una masa grande, una estrella, por ejemplo. Lo que pasará entonces es que el espacio se curvará. Si el planeta se mueve, por supuesto, no se moverá en línea recta, se moverá en círculo y orbitará alrededor de la estrella. Cuando pensamos en la gravedad, seguramente nos imaginamos una estrella que es atraída por otra que se mueve en círculo. Así. Según la teoría de Einstein, no obstante, la masa de la estrella hace que el espacio-tiempo se distorsione y como consecuencia de ello, las otras estrellas siguen la curvatura creada por la masa. Esta curvatura del espacio-tiempo se vuelve más extrema y potente cuanto más pequeñas y pesadas son las estrellas. En base a esta teoría, Einstein hizo una atrevida predicción. Donde hay una fuerte gravedad, hasta la luz se curva. Si esta teoría fuera efectivamente correcta, significaría que una estrella oculta tras una estrella más grande sería visible, porque la gravedad curva la luz. Y su predicción demostró ser correcta. Esta es una foto de un eclipse total de Sol. Las estrellas que se ven alrededor del Sol aparecen ligeramente apartadas de donde están realmente. Ello es debido a que la enorme gravedad del Sol ha provocado que se curve la luz de lejanas estrellas. De alguna manera, existe una profunda conexión entre el hecho de que las ecuaciones matemáticas sean elegantes, utilicen muchos y modernos cálculos matemáticos, y el hecho de que entren en contacto con gran cantidad de problemas físicos diferentes. Por lo tanto, creo que es necesario comprender mejor los cálculos matemáticos. ¿Cómo nació el universo? Se esperaba que la teoría general de la relatividad resolviera el mayor misterio que aún se le resiste a la humanidad, pero aún habría un obstáculo inesperado. Fue el eminente físico, Stephen Hawking, quien lo reveló. Hola. ¿Cómo están? A pesar de sufrir una enfermedad incapacitante que paraliza los nervios del cuerpo, Hawking volcó su brillante mente en abordar el misterio del inicio del universo. Hawking se ganó el aplauso del mundo científico por realizar un importante descubrimiento relacionado con el Big Bang que marcó el comienzo del universo. El universo se originó desde un único punto y continúa expandiéndose. Si volvemos atrás en el tiempo, podemos reconocer otro fenómeno similar. Es el fenómeno de los agujeros negros. Hawking demostró que el centro de los agujeros negros y el Big Bang eran matemáticamente lo mismo. Cuando explota una estrella enorme, se crea un agujero negro que se traga todo lo que lo rodea. Si el centro del agujero negro podía calcularse, el momento en que nació el universo también se podría explicar y analizar. Pero había un problema. Volvamos a la teoría de la relatividad general. Cuanto más pequeña y pesada es una estrella, mayor es la curvatura espacio-tiempo. Los agujeros negros con su gravedad extrema se hunden infinitamente hacia un solo punto. El problema era la profundidad infinita. Esta es la fórmula de los agujeros negros. Si extraemos su significado general, el resultado es algo parecido a esto. R es la distancia desde el centro de un agujero negro. Cuanto más nos acercamos al centro, mayor es la distorsión representada aquí por la letra D. No obstante, en el centro de un agujero negro la distancia de R es cero y por lo tanto el denominador se convierte en cero, de modo que el resultado sería infinito. Infinito significa que esta ecuación es imposible de calcular. En otras palabras, la ecuación de la teoría de la relatividad general no puede aplicarse al centro de los agujeros negros. Si no podemos explicar el centro de los agujeros negros, el misterio del origen del universo también seguirá sin resolverse. Así que la teoría de la relatividad general, después de todo, no fue la fórmula definitiva. Son los lugares en los que nuestras ideas de espacio y tiempo se vienen abajo. La ciencia, por lo tanto, no sería capaz de determinar cómo comenzó el universo. El plano del universo demostraba ser huidizo. Los físicos aún tenían que resolver la cuestión del infinito. entonces se les ocurrió una idea atrevida. ¿Por qué no combinar la teoría de la relatividad general con otra fórmula? Dicha fórmula sería la de las partículas elementales. La fórmula de las partículas elementales describe con asombrosa precisión la micromateria que conforma el mundo. pero ¿por qué combinar esta fórmula con la de la teoría de la relatividad general? El centro de un agujero negro es un único punto minúsculo infinitamente comprimido. Al incorporar la fórmula de las micropartículas elementales se creyó que el problema del infinito se resolvería y así el misterio del origen del universo se desvelaría por fin. Fue un físico ruso el primero en intentar descubrir la fórmula definitiva combinando la teoría de la relatividad general con la fórmula de las partículas elementales. A las afueras de San Petersburgo hay un bosque apenas visitado por la gente. En él hay una lápida marcada por dos balazos. Es la tumba de Matvei Bronstein, un brillante físico perseguido y asesinado durante la era soviética. su hija de 82 años sigue viviendo en Rusia. Bronstein murió a los 31 años. Su familia no fue informada de su fallecimiento hasta pasado más de medio siglo. Yo tenía seis años y lo detuvieron el día de mi sexto cumpleaños. Todos mis recuerdos son imágenes. No recuerdo conversaciones ni situaciones. qué suerte corrió Bronstein en su empeño por dar con la fórmula definitiva. Nació en el seno de una familia humilde y fue físico autodidacta. A los 19 años dominaba la teoría de la relatividad general y la fórmula de las partículas elementales en una época en la que a la mayoría de los físicos les costaba entender dichos conceptos. Bronstein quería desmitificar los agujeros negros pero antes de poder calcular su centro tenía que demostrar algo. Debía comprobar si las dos fórmulas podían combinarse y funcionar juntas a nivel microscópico en el espacio que lo rodeaba. Tomó una sección de espacio a una escala menor incluso que la de las partículas elementales y calculó la gravedad que actuaba sobre ellas. Aquí las dos fórmulas utilizadas por Bronstein han sido reemplazadas por fórmulas modernas. Parecen complicadas pero expresadas de una forma más sencilla significan lo siguiente. La primera parte de la fórmula de las partículas elementales establece que sus cálculos se refieren al mundo microscópico. Dentro del recuadro azul la fórmula describe la micromateria y las fuerzas que actúan sobre ella. Bronstein introdujo la teoría de la relatividad general en esta fórmula. Entonces se produjo un resultado sorprendente. Apareció un cero como denominador. Esto solo podía significar una cosa un cálculo imposible conocido también como infinito. No hay duda de que las fórmulas combinadas eran correctas pero ¿por qué daban aquel resultado? Bronstein continuó sus cálculos con mayor precisión aún. Pero al final solo obtuvo un número infinito de infinitos. Estos resultados sugerían que si miramos lo que hay a nuestro alrededor a nivel microscópico todo es inestable con multitud de fenómenos parecidos a agujeros negros que dan lugar a infinito. Las dos teorías físicas fundamentales no funcionan juntas. No hay ninguna solución a la vista. Es un acertijo. Con el problema del infinito sin resolver Bronstein había sacado a la luz involuntariamente otro acertijo. Estamos rodeados por una inmensa cantidad de infinitos. Mientras tanto en la Unión Soviética ocurrían terroríficos sucesos bajo el gobierno de Stalin. Se calcula que alrededor de un millón de intelectuales y ciudadanos fueron perseguidos implacablemente. Los científicos librepensadores eran el objetivo más evidente. No obstante Bronstein permanecía ajeno a todo lo que ocurría en su entorno y seguía intentando solucionar el problema del infinito. ¿Por qué los resultados eran siempre infinito? Si los cálculos eran correctos el espacio que nos rodea podía derrumbarse en cualquier momento. En agosto de 1937 todo acabó bruscamente. la policía detuvo a Bronstein. Fue fusilado de inmediato y enterrado en el bosque. ¿Por qué Stalin ejerció aquella represión? Porque le preocupaba su poder personal. Pero semejante régimen nunca puede justificarse. Creo que si Bronstein hubiera vivido su contribución a la resolución del problema habría sido muy importante. Tras la muerte de Bronstein los esfuerzos por resolver el problema del infinito continuaron durante casi un siglo. Los físicos de más talento y prestigio trataron de desentrañar el misterio del origen del universo combinando las dos grandes teorías. Pero ninguno de ellos tuvo éxito. un enorme pozo se abría ante aquellas mentes brillantes. Intentar solucionar el problema del infinito es desperdiciar tu vida. Eso era lo que pensaba la mayoría de los físicos cuando cesaban en su empeño por encontrar la fórmula definitiva. Pero en 1974 ocurrió un hecho decisivo. Se publicó un ensayo que aseguraba haber dado con la fórmula que resolvía el problema del infinito. Sus autores eran dos investigadores desconocidos que habían coincidido en Princeton. Aquellos jóvenes físicos eran John Swarth y Joel Scherk de origen francés. Su investigación giraba en torno a un campo olvidado y considerado anticuado entonces la teoría de cuerdas. Tomemos como ejemplo las partículas elementales, las unidades de materia más pequeñas. Según la teoría de cuerdas, las partículas no son puntos, sino cuerdas temblorosas con diversas formas. Esta idea aparentemente extraña se basa en una antigua fórmula física que se había dejado de lado. La teoría había sido abandonada por todos, salvo por algunos testarudos como yo. Murray Gelman me proporcionó un empleo durante los años en los que mi trabajo no era suficientemente valorado. Les decía a los demás que creía en la protección de especies en peligro de extinción. Sin desalentarse, desarrollaron la teoría de cuerdas y propusieron una nueva teoría de supercuerdas. La fórmula que idearon logró resolver el problema del infinito ahí donde la gran teoría de la relatividad general y la fórmula de las partículas elementales habían fracasado. Pero, ¿cómo resolvieron el acertijo los dos jóvenes físicos? Esta es una fórmula que combina la teoría de la relatividad general y la fórmula de las partículas elementales. La parte que está dentro del recuadro expresa el hecho de que todas las partículas son puntos. Esto muestra la fuerza entre partículas que revolotean a nivel microscópico. Al expresarse con una fórmula sencilla, el denominador es r al cuadrado, siendo r la distancia entre partículas. Si las partículas son puntos, en el momento en el que colisionan unos con otros, la distancia r se convierte en cero. Ahora tenemos cero como denominador. En otras palabras, el resultado es infinito cuando las partículas colisionan entre sí. Pero, como recordarán, en la teoría de supercuerdas las partículas no son puntos, sino cuerdas parecidas a gomas elásticas. Si las partículas tienen forma de gomas elásticas, ocupan cierta cantidad de espacio, de modo que, aunque colisionen entre sí, nunca acabarán siendo más pequeñas que el grosor de la goma. Ni siquiera en el momento de la colisión la distancia r se convierte en cero y, por lo tanto, no acabamos teniendo infinito como resultado de infinito. La teoría de supercuerdas resolvió finalmente el acertijo del infinito que había preocupado a los físicos durante casi medio siglo. Además, abrió el camino para desentrañar el misterio del origen del universo. No era un problema en el que trabajaran muchas personas, pero algunos éramos conscientes de él y era un problema que había estado ausente en anteriores enfoques. Por eso, ambos comprendimos que era algo en lo que valía la pena invertir nuestros esfuerzos. Sin embargo, la mayoría de los físicos no prestaron atención a su teoría de supercuerdas. Desconfiaban de la teoría de supercuerdas. Para empezar, era demasiado diferente de la teoría de la relatividad general y de la fórmula de las partículas elementales. Pero eso no era todo. Para que la teoría de supercuerdas fuera cierta, necesitaba no solo las cuatro dimensiones del mundo que vemos a nuestro alrededor, altura, anchura, profundidad y tiempo, sino que requería no solo. No era nada menos que diez dimensiones. Eso es, diez. Muchos físicos se mostraban escépticos al oír hablar de otras dimensiones. Nuestro espacio-tiempo tiene tres espacios y una dimensión de tiempo. Por eso decimos que es un espacio-tiempo de cuatro dimensiones. Pero en lugar de cuatro, tenía al menos diez dimensiones. Había que hacer algo con respecto a aquellas seis dimensiones superfluas. Así que perdí el interés en trabajar con más dimensiones. no me solucionaba nada. La teoría de supercuerdas no puede llamarse física. Aquellos que lleven a cabo tales investigaciones deben ser excluidos. Esas eran las opiniones que se escuchaban en aquella época. Swartz recibió frecuentes comentarios sarcásticos de un físico ganador del premio Nobel. Creo que veía con escepticismo el programa de la teoría de cuerdas. pensaba que se alejaba demasiado de los experimentos y eso le molestaba. Me tomaba el pelo con ello. Me veía en un pasillo y me gritaba desde lejos es Swartz con cuántas dimensiones trabajas hoy. Esta fotografía no es buena. Es Joel. Swartz y Scherk siguieron atravesando momentos difíciles. Después de que su teoría de supercuerdas fuera desechada ampliamente, Scherk cayó enfermo por una grave diabetes y regresó a Francia. ¿Por qué diez dimensiones? ¿Y dónde estaban aquellas otras dimensiones invisibles? Son ensayos escritos por el doctor Scherk. Se dice que Scherk se volcó obsesivamente en la investigación de otras dimensiones. deambulaba por las calles en busca de distintas dimensiones. Se convirtió en un apasionado budista y se entregó a la meditación. A veces se sentía aislado porque sabía que era una de las pocas personas que trabajaban en aquello. Eso en ocasiones le resultaba frustrante porque la gente opinaba. A la gente no le convencía lo que estaba haciendo. y eso le frustraba. La vida de Scherk llegó a su fin cuando tenía 34 años. En su dormitorio se hallaron pruebas de que se había inyectado una enorme dosis de su medicación contra la diabetes. Joel Scherk era una persona notable y tenía una creatividad extraordinaria. Mientras trabajó conmigo fue sin duda contribuyó con sus ideas. Su muerte me cogió totalmente por sorpresa. De haber estado sano y haber vivido en los años 80 habría jugado un importante papel en los acontecimientos. Eso está claro. Eso está claro. Scherk falleció antes de poder hacer realidad su sueño de descubrir la fórmula definitiva. Scherk en solitario continuó persiguiendo la meta que su amigo no logró alcanzar. mientras otros físicos consiguieron prestigio a través de llamativos logros él siguió centrado en la teoría de supercuerdas. Entonces surgió otra oportunidad. un nuevo miembro se unió a la investigación desde Inglaterra al otro lado del océano. Se trataba del brillante físico Michael Green. Green es profesor lucasiano de la Universidad de Cambridge un prestigioso título que antes ostentaron genios como Newton Hawking. Sworth y Green decidieron enfocar la pregunta de las dimensiones de la siguiente manera. Nunca había habido ninguna prueba matemática de que solo hubiera cuatro dimensiones en el universo. Si la fórmula decía que eran diez dimensiones tal vez fueran las creencias ampliamente extendidas las que estaban equivocadas. Los dos físicos decidieron una vez más probar que la fórmula de la teoría de supercuerdas merecía ser la fórmula definitiva. Necesitaban demostrar que la teoría de la relatividad general y la fórmula de las partículas elementales podían hallarse dentro de la fórmula de la teoría de supercuerdas. por medio de complicados cálculos emergieron dos fórmulas vitales. Cuando estaban realizando los últimos cálculos para asegurarse de que no había contradicciones en la fórmula se toparon con algo extraño. El número 496 no dejaba de aparecer una y otra vez. 496 es lo que se conoce como un número perfecto y ya era venerado por los antiguos griegos que lo relacionaban con la creación del mundo. Su aparición simultánea era una prueba de la hermosa armonía entre el vasto universo y el mundo microscópico que coexisten en la fórmula. era 496 fue un gran momento recuerdo que mientras hablábamos de ese número 496 cayeron rayos y truenos y él dijo algo así como eso debe de ser Dios nos estamos acercando demasiado a la respuesta y Dios está judioso con nosotros. Al mismo tiempo que apareció el número 496 consiguieron combinar la teoría de la relatividad general y la fórmula de las partículas elementales sin ninguna contradicción. En aquel entonces nos pareció un milagro. Fue una situación curiosa porque nos topamos con una teoría que en cierto modo era más inteligente que nosotros pues contenía profundas verdades que realmente no entendíamos. La noticia del descubrimiento logrado a través de sus cálculos se difundió enseguida por todo el mundo. estaba muy emocionado y dijo ¿os habéis enterado de la revolución? Era una época muy excitante y la gente se mostraba muy optimista porque pronto podríamos explicar el universo. Enseguida quedó totalmente claro que la teoría podía ser mucho más realista. Yo no lo creí sigo sin creerlo hoy en día no quería admitir que todo lo que estaba pasando fuera una coincidencia me pareció una especie de señal del cielo. ¿Podía ser la teoría del todo la fórmula definitiva que resolvería por fin el misterio de cómo nació el universo? Físicos de todo el mundo se pusieron manos a la obra y empezaron a investigar la teoría de supercuerdas. De repente la teoría de supercuerdas se encontró en la vanguardia de la física. Los físicos por fin habían aceptado la idea de las dimensiones múltiples. Pero ¿dónde existían aquellas dimensiones en el mundo? Hay que hacer un esfuerzo para comprender la idea. Josef Polchinski que antes nos explicó la teoría de la relatividad general nos explica ahora el concepto de las dimensiones múltiples. Muchos físicos piensan que el universo tiene dimensiones ocultas. Para un físico una dimensión es una dirección en la que pueden moverse las cosas. Podemos verlo con esta cuerda floja por ejemplo. Nuestra equilibrista Erika ve la cuerda floja como un mundo unidimensional. Solo puede moverse hacia delante y hacia atrás. Para esta mariquita que es mucho más pequeña la cuerda es bidimensional. La mariquita puede moverse a lo largo de la cuerda o alrededor de ella. Como dice Polchinski la cuerda es bidimensional para la mariquita. En otras palabras al centrar nuestra atención en escalas más pequeñas comenzamos a ver dimensiones anteriormente ocultas. Pero ¿dónde podemos encontrar ese mundo de diez dimensiones descrito en la teoría de supercuerdas? Existe en el mundo microscópico. Un mundo tan microscópico que es la trillonésima parte de la trillonésima parte de un átomo. Estos objetos de forma extraña son lo que los físicos consideraban parte de esas otras dimensiones. Como las dimensiones están ocultas a nivel ultramicroscópico normalmente son invisibles al ojo humano. La nueva teoría de supercuerdas incorporaba las dos grandes fórmulas la teoría de la relatividad general y la fórmula de las partículas elementales. ¿Era esta la fórmula definitiva que descifraría por fin todo lo que hay en el universo? Pero no obstante había una sensación de incertidumbre en el todavía arduo camino que quedaba por delante. Entonces fue cuando el genio Stephen Hawking volvió a entrar en escena. Él fue quien planteó a los físicos el problema del infinito en relación con los agujeros negros. ¿Tenía la teoría de supercuerdas lo que hacía falta para ser la fórmula definitiva? Hawking respondió esta pregunta mencionando otro problema que acechaba en la profundidad de los agujeros negros. y así es como comienza el siguiente capítulo de nuestra historia. El nuevo problema estaba relacionado con el misterioso calor generado en el centro de los agujeros negros. Como recordarán en el centro de los agujeros negros hay puntos comprimidos hasta una densidad infinita. ¿Debería ser imposible que hubiera movimiento ahí? Si las partículas elementales no se pueden mover ¿cómo puede generarse calor? Esto se conoció como la paradoja de la pérdida de información de Hawking y se convertiría en un nuevo obstáculo para los físicos. se mostraba muy escéptico hacia la teoría de cuerdas pero sus argumentos parecían bastante buenos así que era muy difícil averiguar en qué se había equivocado. Sin embargo muchos creíamos que tenía que haber algún error aunque no fuera evidente. Aquí es donde aparece un nuevo héroe. es el joven físico Josef Polchinski al que ya hemos visto explicándonos diversos conceptos. Polchinski logró seguir desarrollando la teoría de supercuerdas. La teoría de supercuerdas describe un mundo microscópico en el que las partículas vuelan como pequeñas cuerdas temblorosas. Un día al pasar por una lavandería durante un descanso en un congreso a Polchinski se le ocurrió una idea. Pensó la ropa está hecha de muchos hilos finos tejidos juntos. De forma parecida las partículas a nivel microscópico quizá no sean cuerdas individuales sino manojos de cuerdas. Lo realmente interesante es lo que pasa cuando tienes muchas de estas juntas. Solo unas cuantas y luego más y más. Trabajó en una fórmula y propuso que no eran cuerdas individuales sino muchas cuerdas moviéndose juntas y formando una especie de membrana. Los hallazgos de Polchinski hicieron que físicos de todo el mundo trabajasen en cálculos para identificar el calor en el interior de los agujeros negros. Finalmente, con la incorporación de una nueva fórmula que describe el fenómeno de la membrana, la teoría de supercuerdas se utilizó con éxito para calcular el calor dentro de los agujeros negros. Se creía que en el corazón de los agujeros negros las partículas eran comprimidas hasta el infinito y no se podían mover. Pero en el corazón de los agujeros también podía haber dimensiones múltiples. En dichas dimensiones las cuerdas se tejen juntas formando membranas que se mueven y generan calor. Creo que la paradoja de la pérdida de información de Hawking es uno de los grandes experimentos de la historia de la ciencia. Si no hubiera defendido con tanta vehemencia que la paradoja existía, puede que la gente no le hubiera prestado la atención que se merecía. En 2004, Hawking tomó la valiente decisión de convocar un congreso en el que reconoció que estaba equivocado. Quiero informarles de que creo haber resuelto un importante problema de física teórica que sigue pendiente desde que descubrí hace 30 años que los agujeros negros les prenden calor. mi ensayo sobre la pérdida de información de los agujeros negros provocó 25 años de discusiones en las que hemos aprendido mucho. Estoy encantado de que hayamos descubierto ahora que la información no se pierde. La historia lo demostrará. hemos avanzado y es posible que falte poco para descubrir la teoría definitiva. Me gustaría encontrar una respuesta mejor para las preguntas de por qué estamos aquí, por qué vale la pena vivir en este universo y cuál es el significado de ello. tal vez estemos contemplando cuestiones filosóficas que ni siquiera sabemos por qué nos planteamos. No tengo una buena respuesta, pero aún así seguimos haciendo lo que hacemos. La paradoja de Hawking se superó y se había desarrollado una nueva teoría de supercuerdas. Con esta fórmula ¿podía la humanidad resolver finalmente el misterio del origen del universo? En el largo camino en busca de la fórmula definitiva los físicos se han topado con el infinito, las dimensiones múltiples y los agujeros negros. Ahora, por fin, están consiguiendo vislumbrar el origen del universo. Investigadores de todo el mundo están poniendo a prueba las predicciones hechas por la teoría de supercuerdas. El CERN es el laboratorio de física de partículas más grande del mundo donde fue descubierto el bosón de Higgs. Uno de sus siguientes objetivos es descubrir otras dimensiones. La idea es utilizar el gigantesco acelerador para desvelar las dimensiones ocultas a nivel microscópico. La atención se ha centrado también en los agujeros negros que los físicos llevan mucho tiempo estudiando en su búsqueda de la fórmula definitiva. Científicos de todo el mundo intentan ahora observar directamente la entrada de un agujero negro. La teoría de supercuerdas sigue utilizándose en las investigaciones más recientes. su creador John Swarth usó un concepto olvidado para desarrollar una teoría nueva y acercarse un poco más a la fórmula definitiva. Pero empieza a pensar que quizá no viva para ver el día en el que por fin se desvelen los secretos del origen del universo. Creo que vamos a llegar muy lejos en esa dirección tanto en el universo como en los objetos más pequeños. Por una parte es triste no conocer la respuesta definitiva y por otra sería triste conocerla porque ¿qué haríamos entonces? En la búsqueda está la diversión. Entonces ¿cómo se creó nuestro universo? Las últimas fórmulas describen un universo de 11 dimensiones y lo que es más ha surgido un nuevo problema que plantea la posibilidad de que existan nada menos que 10 elevado a 500 universos. La fórmula definitiva desvelará los profundos misterios del universo. Hasta que el último de los misterios no sea desentrañado la humanidad continuará incansable en su búsqueda. ¡Gracias!